Honorable Asamblea, compañeras y compañeros, no se puede ser liberal, progresista, demócrata, republicano ni federalista sin respetar el principio de la división de poderes. La división de poderes no sólo significa la separación funcional de las atribuciones del poder público, sino que requiere el funcionamiento real del sistema de pesos y de contrapesos. La historia y la teoría política reconocen como una manifestación típica de la vulneración de la división de poderes la cesación abrupta de las funciones de cualquiera de los órganos del Estado, siendo irrelevante si eso se ejecuta de una manera violenta o a través de actos de otros poderes disfrazados de una endeble legalidad. Eso es lo que hoy está ocurriendo en el país, un verdadero ataque a la división de poderes. Hay que decirlo con toda claridad, a partir de la iniciativa de reforma constitucional para violentar el poder judicial que presentó el entonces presidente López Obrador, pasando por las accidentadas, irregulares y violentas sesiones del Senado de la República y de esta Cámara de Diputados celebradas en el mes de septiembre, seguidas por las iniciativas de reforma legal presentada por la Presidenta de la República y ya más recientemente las tómbolas del domingo realizadas en la Cámara de Senadores y ahora la pretendida aprobación de estas reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Todos ellos, al final de cuentas, son actos tendientes a vulnerar la verdadera división de poderes. Se puede pretender justificar el propósito retrógrada que inspira la reforma descalificada al poder judicial y se puede también querer encubrir este asalto a la independencia judicial con apresuradas y mal diseñadas reformas legales. Pero es incuestionable, queda fuera de toda duda, que el modelo republicano de gobierno y la división de poderes sí se está debilitando con esas acciones. Desde luego, y hay que reconocerlo, ninguno de los poderes del Estado mexicano son perfectos, no lo es el poder judicial. Y claro que sí, lo hemos dicho reiteradamente, se requieren reformas, pero no una como esta que termina debilitando a uno de los poderes de la Unión. Nos quieren hacer creer, a base de repetirlo, que la elección popular de jueces, de magistrados y ministros es un avance democrático, y no lo es. Lo que hace realmente es politizar la justicia. Elegir jueces a través del voto ciudadano no garantiza ni mayor legitimidad, ni mayor eficiencia en la imparación de justicia, sino que por todo lo contrario, lo expone a este poder, a las mismas dinámicas políticas a las que ya están sujetos otros poderes de la Unión. Por eso, compañeros y compañeras, les invito a que reconsideren su voto de tal manera que lo demos en contra de esta iniciativa. No podemos permitir que se debilite, en lugar de que se fortalezca, uno de los poderes de la Unión. Insisto, esta reforma no resuelve los problemas estructurales de nuestro sistema de justicia. No enfrenta ni la corrupción, ni la impunidad. Solamente lo politiza y desmantela lo que podría ser una institución más independiente y técnicamente eficiente. La reforma judicial, en el fondo, sólo quiere poner bajo el control de una sola persona la administración y la justicia. Y eso, compañeros de la mayoría, se llama en la historia sátrapas. Eso es lo que son, sátrapas. Gracias.